En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Este año, el Papa Francisco ha promulgado su encíclica Lumen Fidei, la luz de la fe. Es bien conocido que el texto, tiene su origen en reflexiones, e incluso apuntes, del Papa Benedicto. Vamos a tener una pequeña serie sobre esta encíclica, y en esta primera sesión, vamos a hablar del contexto. ¿De dónde viene? De una manera superficial, uno podría responder, si estamos en el año de la fe, había que escribir algo sobre la fe. Y quizás esa es la respuesta que mucho católico daría. En el año de la fe, pues una encíclica sobre la fe. Pero podemos suponer que un hombre como Benedicto, tiene mucho más que decir. No es solamente un escrito de ocasión, no es solamente un compromiso, un porque sí. Además, sabemos que, siendo prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el Cardenal Ratzinger tuvo acceso inmediato a la enseñanza de la teología en muchos lugares del mundo. Y también, a esa confrontación tan frecuente en nuestra época, confrontación con el ateísmo, confrontación con otras corrientes filosóficas, y sobre todo confrontación con la cultura relativista y secularizada. Yo creo que este es el contexto inmediato del Humen Fidei. Una cultura marcada por el relativismo moral y marcada también por el secularismo. Puede decirse una cultura en la que parece que la fe estorba. Estorba en la cabeza, porque se supone que la ciencia todo lo puede resolver. Y estorba en la vida, porque se supone que aprisiona, condiciona el comportamiento. Especialmente en la Europa secularizada, la fe se mira como una rémora, como un estorbo, como un lastre, del que hay que terminar de deshacerse. Y, por supuesto, ninguna generalización será completamente justa. Entonces, un primer paso es ese. Esta encíclica no es solamente un escrito de ocasión, tiene un contexto. Y ese contexto es la cultura secularizada y la cultura relativista. Secularismo quiere decir, en este caso, que la religión no encuentra lugar en mi cabeza, no la necesito para entender el mundo, no la necesito para entender mi vida, no la necesitamos para mirar nuestro futuro. Y en cuanto al relativismo, pues, quiere decir que la fe se convierte como en una especie de condicionamiento, como una especie de estorbo que no deja ser verdaderamente libre. Sabemos que Benedicto, indudablemente, autor importantísimo de este escrito, es un hombre que, como buen alemán, le gusta llegar hasta la raíz. ¿Dónde empieza? ¿De dónde brota esa cultura? Y es aquí donde el título de la encíclica nos da una primera sorpresa. La luz de la fe. Luz. La fe como una luz. ¿Por qué ese lenguaje? Porque resulta que se suele ver a la fe y a una cultura basada en la fe, más bien como una oscuridad. Es impresionante el éxito que ha tenido la propaganda en contra de la Edad Media. Decirle a una persona o decirle a una institución medieval en muchos ambientes es un verdadero insulto. Si es medieval, quiere decir que es oscurantista. Y lo característico de la Edad Media es la enorme relevancia que tiene la Iglesia, que tiene la fe cristiana para la sociedad. Entonces, fíjate que la asociación entre oscurantismo y Edad Media termina siendo una asociación entre oscurantismo e Iglesia y una asociación finalmente entre oscurantismo y fe. La fe sería, según esa mentalidad, la fe sería una especie de oscuridad, una especie de eclipse de la verdadera luz, porque la verdadera luz sería la razón. Este lenguaje ya nos envía hacia una época muy concreta de la historia de Occidente, la Ilustración. Así que para dar una respuesta y para saber por dónde va esta reflexión sobre el contexto de Lumen Fidei, el contexto, el marco teórico, digamos mejor, de Lumen Fidei, está en dos palabras, la Ilustración y el Existencialismo. La palabra Ilustración creo que ha perdido un poco de su fuerza. Uno está muy acostumbrado a ir de la Ilustración solamente como un tiempo dentro de un desarrollo de la historia de Europa. Pero la Ilustración es algo así como el aclaramiento. En alemán, que es el país donde este movimiento tiene una de sus raíces principales, se utiliza esa expresión, Erklärung, quiere decir el aclaramiento. Así como pasa la noche y llega el alba y luego la aurora y luego la mañana, así también Erklärung es el aclaramiento, se están aclarando las cosas, se está llegando la claridad. Eso está implícito en la palabra castellana Ilustración. Ilustrar es dar lustre, dar luz. Pero repito, ahí queda un poco disimulado el asunto. El lenguaje cuando se habla de Erklärung, el lenguaje cuando se habla de Ilustración, es un lenguaje que está diciendo por fin sale el sol, por fin llega la luz. Y la luz a la que se refiere ese lenguaje, es la luz de la razón. Por fin llega la razón, por fin. Ese entusiasmo para saludar la luz de la razón está especialmente presente en los escritos de un filósofo llamado Emanuel o Immanuel Kant. Hay una obra de muy fácil lectura accesible para todos en internet que se llama ¿Qué es la Ilustración? O esa es la traducción del título al castellano. ¿Qué es la Ilustración? Lo que dice Kant en ese escrito nos muestra muy bien la filosofía que subyace a ese desprecio a la fe. ¿Qué es la Ilustración? Es una obra relativamente corta. Se puede leer en menos de dos horas creo yo. Es bastante legible en contra o en contraste con muchos otros escritos de Kant que son tan densos y que no termina uno de pasar la página porque la profundidad de lo que plantea requiere mucho análisis. Por contraste repito la obra ¿Qué es la Ilustración? Es una obra de relativa fácil lectura y eso tiene una explicación es una obra de propaganda es una obra de divulgación mientras que las grandes obras las más conocidas por lo menos de Kant son obras dedicadas al mundo de la academia digamos la crítica de la razón pura la crítica de la razón práctica son obras de una densidad muy grande porque están dedicadas o están tienen como destinatario el mundo académico la obra ¿Qué es la Ilustración? es una obra de divulgación y básicamente lo que dice Kant se puede resumir en una frase suya que se volvió muy popular la Ilustración es la llegada a la mayoría de edad es el atreverse a pensar el lema latino para esa invitación a veces se cita en su lengua original sapere aude atrévete a saber la Ilustración es un programa de vida que quiere decir piense usted con su propia cabeza utilice usted la razón es un canto entusiasmado a la razón humana pero no es únicamente la exaltación de la razón sino que es la exaltación de la razón por encima de la política por encima de la religión por encima incluso de la misma filosofía Kant cita como ejemplo en su escrito lo que sucede cuando una persona que asiste devotamente a su iglesia él no era católico protestante era lo que esa persona que asiste a su iglesia a su culto experimenta durante mucho tiempo el pastor el pastor protestante pero igual lo diría Kant estoy seguro del sacerdote católico el pastor le ha mostrado el camino haga esto deje de hacer esto vaya por aquí siga por allá según Kant la ilustración es el momento en el que se le dice al pastor ahora usted cállese ahora yo veo mi camino ahora yo ilumino mi camino porque tengo la luz de la razón entonces la ilustración no es simplemente la exaltación de la razón sino sino es el levantar la racionalidad humana el levantar la razón humana como criterio no sólo necesario sino suficiente para guiar la sociedad y para tomar las decisiones que uno tenga que tomar por eso dice él que es la mayoría de edad al niño hay que llevarlo como de la mano al niño se le indica se le advierte se le conduce se le regaña se le felicita y todo eso forma parte de la educación del niño pero ya llegamos a la edad adulta ya no estamos para que nos esté diciendo ni el político ni el maestro ni el pastor ni el sacerdote a mí nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer yo lo puedo descubrir porque yo tengo una capacidad humana que se llama la razón yo puedo utilizar mi cabeza y esa es la invitación que hace Kant hay que utilizar la cabeza hay que pensar entonces disierna usted con su cabeza que es lo que le conviene obre lo bueno y lo malo no porque se lo diga el sacerdote no porque se lo diga el rey no porque se lo diga el maestro obre porque usted se da cuenta de que es lo bueno y que es lo malo Kant escribe su folleto este de la ilustración hacia finales del siglo XVIII y se difunde en el siglo XIX antes de Kant ya hay un largo precedente de autores que ven la fe sobre todo la fe revelada como una cosa ridícula como una cosa estorbosa y como una cosa venenosa especialmente los autores de la ilustración francesa entre los cuales sobresale Voltaire Voltaire ve en la revelación en la idea de que Dios le ha hablado a la humanidad ve la cosa más ridícula del mundo porque le parece ridículo porque si Dios verdaderamente le ha hablado a la humanidad entonces los que sepan interpretar esa palabra de Dios tienen autoridad sobre la humanidad y los que sepan aplicar o interpretar esas palabras pues son la iglesia y la iglesia es la gran enemiga para Voltaire el nombre que le da es la infame y hay que destruir hay que triturar a la infame es muy paradójica por supuesto incoherente la postura de Voltaire porque Voltaire habla de Dios él afirma la existencia de un Dios pero ese Dios no es el Dios de las fábulas de la Biblia no es el Dios que se pone a hablar a través de los profetas no es el Dios de los sacramentos y las grandes ceremonias Voltaire quiere predicar un Dios serio ese Dios serio es el que sirve de sustento último para el universo esa manera de pensar es lo que se llama el deísmo deísmo es la afirmación de un Dios que no tiene ninguna revelación sino que solamente puede ser conocido a través de la naturaleza un Dios que no tiene que ver con nuestra existencia un Dios que no tiene que ver con oráculos ni profecías ni oraciones ni ritos y por consiguiente es un Dios sin representantes y esta parte es crucial para Voltaire es un Dios sin representantes un Dios que está accesible a la razón humana o eso cree él cree que la razón humana puede llegar a ese Dios puede descubrir ese Dios pero hasta ahí hasta ahí nomás no le agregues más cosas ese Dios no tiene representantes ese Dios no tiene iglesias no tiene culto no tiene predicadores no tiene obispos no tiene ceremonias y por consiguiente tampoco tiene poder ni tiene limosnas entonces ahí vamos entendiendo que hay un lenguaje polémico nos damos cuenta que hay un lenguaje agresivo que es el lenguaje de la Erklerum el lenguaje de la ilustración es un lenguaje que considera como en ese juego del parque que de los parques infantiles parques de juego para los niños suele haber un balancín entonces si sube uno pues baja el otro y así es como miran estos hombres de la ilustración a la razón y a la fe para que suba la razón que baje la fe para que la sociedad llegue a ser razonable que deje de ser creyente para que el mundo se organice según razón que deje de organizarlo la iglesia según superstición entonces es un lenguaje de agresión es un lenguaje agresivo de lo que se trata es de extinguir todo poder de la iglesia extinguir todo poder social de la fe la única luz que se admite en ese sistema de pensamiento es la luz de la razón entonces fíjate que ahí llegamos a la primera raíz o mejor al primer problema al que quiere responder esta encíclica vamos a formularlo con una pregunta la fe es el eclipse de la razón es decir entrar en el camino de la fe es renunciar a la luz del entender es esa la fe es una claudicación un acto seguramente cobarde o interesado o ignorante que despoja al ser humano del tesoro de su racionalidad para someterlo al imperio del capricho al imperio de la costumbre al imperio de la superstición por supuesto que esto es lo que dicen todos estos de la ilustración ellos ven las cosas así ese lenguaje de la ilustración es el que luego va a pasar al positivismo científico con este autor que ya mencionábamos comte la ciencia es el ejercicio es la aplicación sistemática la capacidad racional para conocer el mundo para conocerse a sí mismo para resolver los problemas la ciencia es verdadero conocimiento mientras que la fe según esa visión sería sería una especie de etapa una etapa vergonzosa por la que pasó la humanidad comte quiere que la gente mire a la religión más o menos con el mismo tono arrepentido y con el rostro sonrojado porque es que yo de niño creía en las hadas yo de niño creía en los duendes pero 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 bueno ya ya eso pasó ya eso pasó ya eso quedó atrás y ahora soy gente seria entonces comte quiere que la humanidad se mire de esa manera creer creer que es creer creer es bueno es como la muleta que se utiliza cuando no hay algo mejor es una etapa vergonzosa de la humanidad que ya quedó superada hace tiempo ahora llegó la ciencia y la ciencia si tiene conocimiento la ciencia si es conocimiento esa idea sigue sigue incluso hasta nuestra época mucho de lo que se predica porque es verdadera predicación en las universidades va en esa línea hay mucho profesor universitario en muy diversos países esto me lo he encontrado yo en una cantidad de partes mucho profesor universitario que mira con una mezcla de desprecio y de lástima a sus estudiantes porque todavía tienen fe que es eso no aquí en esta universidad somos serios sus milagritos y sus historietas y el muñequito de barro eso déjelo para allá para su abuelita aquí somos gente seria aquí se conoce aquí está la luz de la racionalidad a eso es a lo que quiere responder Lumen Fide a eso realmente se puede tratar a la fe como oscuridad eso es la fe la fe es una oscuridad entonces ya te das cuenta que el título de la encíclica en realidad es un grito es un grito de combate frente a aquellos que únicamente conocen el Lumen Natural el Lumen Rationis la luz de la razón Benedicto se levanta y dice un momentico que existe el Lumen Fide también existe la luz de la fe la fe no es oscuridad la fe es luz pero eso toca demostrarlo fíjate que frente a ese mundo secularizado positivista ilustrado entre comillas frente a ese mundo hablar de la luz de la fe es una bofetada a ese profesor universitario que considera que todo lo que sea fe es superstición dile a ese profesor universitario la luz de la fe no no hable de la luz de la fe diga la oscuridad de los creyentes diga el oscurantismo de la edad media como va a hablar usted de la luz de la fe entonces este es un dato interesante el título luz de la fe es un grito de combate y de hecho benedicto es un gran combatiente es un soldado y es un soldado aguerrido culto respetuoso educado pero soldado y el que sin duda alguna escogió el título de la encíclica es perfectamente consciente de que al llamarlo al llamar la luz de la fe está saliendo al encuentro de todo este pensamiento entonces es una encíclica que quiere abordar con fuerza que quiere abordar desde una convicción profunda este combate esta pelea pelea contra quien es una pelea contra la razón no es una pelea contra el racionalismo la razón es un gran don de Dios un gran don de Dios pero una cosa es la razón y otra cosa es el racionalismo la razón es un tesoro que Dios nos da que nosotros podamos utilizar nuestra inteligencia el regalo bendito de Dios Padre Creador no la pelea no es con la razón la pelea es con el racionalismo y el racionalismo es aquella forma de pensar que tiene su expresión en el escrito de Kant en los alegatos de Voltaire en el estilo de Comte y en el secularismo contemporáneo es la manera de pensar que quiere erigir al pensamiento humano a la razón humana como única fuente de verdad y como único tribunal es el único que permite conocer a eso quiere responder la encíclica Lumen Fidei entonces ahí tenemos una de las dos raíces porque se escribe Lumen Fidei se escribe para responder al racionalismo en ese sentido hay otro escrito pontificio que dicen muchos que tiene abundante pluma de Benedicto que es por supuesto Fides et ratio de Juan Pablo II es de Juan Pablo II pero todo el mundo sabe que tiene enormes aportes de este mismo hombre de Benedicto o sea que Benedicto escribió parte de un documento para Juan Pablo y parte de un documento para Francisco de su antecesor y de su sucesor es un tema que él ha trabajado muchísimo y que él conoce yo diría mejor que nadie porque son décadas de estudio y de perseguir hasta sus guaridas a ese tipo de animales y bichos que quieren atacar la fe bueno bueno pero dijimos que eran dos raíces las raíces ponzoñosas no es la razón lo que está atacando Benedicto es el racionalismo segundo cuál es la segunda raíz dijimos que era el existencialismo esto suena un poco más abstracto en el siglo 17 encontramos a un hombre llamado Blas Pascal este es católico fervoroso devoto con un catolicismo de rostro extraño de difícil comprensión para nosotros Pascal tuvo una conversión él no fue siempre piadoso él tuvo una conversión de esa conversión habla la hermana de él pero la describe la conversión en unos términos tan abstractos que uno termina de enterarse de qué fue exactamente lo que sucedió para que ubiquemos al personaje Pascal fue hijo del señor Pascal Pascal fue educado por el papá Pascal no fue a la escuela hay un contraste muy grande entre estos dos franceses Descartes o Descartes y Pascal porque resulta que Descartes estudió en el mejor colegio que tenía Francia en aquella época que era el colegio de la Fletch de los jesuitas era el colegio de más alto nivel académico y quizás social en ese mismo tiempo Pascal pues es hijo de un es hijo de un humilde que no tiene para pagar ese colegio y que le da su educación a este hombre entonces Pascal no tiene una educación formal no tiene una educación muy formal en la filosofía y más bien desarrolla ese gran talento para el asunto de las máquinas el papá era comerciante y el papá tenía que pues llevar las cuentas como todo comerciante llevar la contabilidad entonces Pascal que tenía una mente práctica se puso a diseñar una máquina calculadora la primera máquina calculadora que conoció el mundo la hizo este hombre Blas Pascal era una máquina que podía sumar restar multiplicar y dividir tenía una cantidad de engranajes hay fotos eso también se puede buscar en internet y él mismo alcanzó a hacer cerca de 50 esas máquinas y las vendía es decir es un genio teórico y también práctico de Pascal viene también eso que hace sufrir algunos estudiantes en la secundaria el famoso triángulo de Pascal el triángulo de Pascal sirve para averiguar cuáles son los coeficientes en el desarrollo de un binomio que se eleva a una determinada potencia Pascal también estudió los fluidos estudió el tema del vacío estudió asuntos de presión hidráulica o sea estamos ante un genio un genio matemático físico y de la ingeniería pero que tuvo una conversión y en algún momento él descubrió que Dios era lo más importante y se enamoró apasionadamente de un modo de un modo se podría decir casi obsesivo tomó el tema religioso y hasta cierto punto ese fervor fue captado por un movimiento muy fuerte que había en la Francia de aquella época el movimiento de Port Royal Port Royal era un monasterio y se sabe que los monasterios son lugares peligrosos entonces en torno a Port Royal había una cantidad de laicos que estaban cultivando una cierta forma de catolicismo a esa cierta forma heredera de un autor llamado jansenio se le ha llamado jansenismo entonces Pascal se volvió católico pero de esa línea jansenista si puede servir esto para ubicar a Pascal hay que decir que Pascal o que el jansenismo aunque es un movimiento que nace dentro de la iglesia católica tiene un pariente muy próximo en el calvinismo Juan Calvino en Suiza Juan Calvino y que es lo característico del calvinismo es una primacía radical de Dios la gracia de Dios es soberana la gracia de Dios es la que hace su obra en el ser humano bueno en eso estamos de acuerdo pero mientras que un autor como santo Tomás de Aquino distingue entre la gracia operante y la gracia cooperante y entiende por gracia operante aquellos momentos aquellos episodios en la vida humana donde por fuera de todas las expectativas y la preparación del ser humano Dios por decirlo así se sale con la suya hagamos de cuenta la conversión de San Pablo ese sería un caso típico de gracia operante pero santo Tomás no sólo habla de gracia operante también habla de la gracia cooperante es decir la gracia de Dios después de que uno se ha convertido sigue trabajando y trabaja en la voluntad y a través de la voluntad de uno la teología de la gracia en santo Tomás es de un equilibrio majestuoso es una obra preciosa de las muchas que tiene su teología en el jansenismo no el jansenismo es como si sólo conociera la gracia operante entonces el Dios del jansenismo que es muy parecido al Dios del calvinismo es como un Dios caprichoso que le da la conversión y le da la gracia y salva a quien quiere entonces el jansenismo resulta muy próximo a la teoría calvinista según la cual parece que Dios predestinar a unos para que se salven y a otros para que se condenen esa teoría por supuesto es rechazada por la iglesia católica y la mayor parte de los protestantes rechazan la postura calvinista también entonces ese es Pascal pero ahora fíjese este detalle antes de despedirnos de ese personaje tan interesante resulta que Pascal con su talento matemático cruzó correspondencia con varios de los grandes matemáticos de esa época entre otros cruzó correspondencia con un famoso abogado que era matemático por afición pero un talento superior se llamaba Pierre de Fermat Pierre de Fermat y en la correspondencia entre Pierre de Fermat y Blas Pascal y Blas Pascal surgen los fundamentos de la teoría de probabilidades que se utiliza hoy en matemáticas entonces tenemos a un hombre Pascal que por un lado tiene talento para la física la ingeniería la matemática por otro lado ha tenido una conversión y se abre a esta expresión de la fe tan supremamente radical a esa primacía total de la gracia que parece parece destacar siempre la distancia infinita entre Dios y el hombre de hecho muchos de este movimiento de Porroyal enfermaron de escrúpulos porque siempre había como esa duda esa duda permanente y si estoy cavando mi tumba y si me estoy estoy empeorando y será peor mi condenación si soy digno no soy digno si podré comulgar no podré comulgar mejor no comulgo nunca se sienten bien preparados nunca están seguros del perdón porque como solo Dios sabe como solo Dios entiende como solo Dios entonces es una es una angustia es una cosa terrible el jansenismo es una cosa terrible y Pascal está metido en eso entonces fíjate por un lado ingeniero físico y matemático y por el otro lado místico radical jansenista que viene a salir de este hombre cuando él trata el tema de la existencia de Dios entonces junta las dos cosas y ahí es donde viene la famosa teoría de Pascal de la apuesta esa es una cosa muy interesante la apuesta de Pascal la apuesta de Pascal es esta él dice que si una persona tiene dudas sobre la existencia de Dios le conviene apostar porque Dios existe él dice mire si usted apuesta por la existencia de Dios y no había Dios no ha perdido gran cosa pero si usted apuesta porque Dios no existe y resulta que Dios si existe usted lo perdió todo no le queda sino una condenación eterna entonces él aplica su teoría de probabilidades de la matemática para decir es terrible perderlo todo la pérdida es infinita quiere decir que el riesgo es infinito y quiere decir que lo que me saque del riesgo infinito es ganancia bueno esa es la famosa apuesta de Pascal la apuesta de Pascal tuvo una repercusión inesperada porque lo que viene a decir Pascal es que uno no puede estar seguro de la existencia de Dios pero en medio de la incertidumbre ojo con la palabra en medio de la incertidumbre si será que hay Dios será que no hay Dios hay cielo o no hay cielo como decía un dominico de mi comunidad de mi convento padre Adalberto Cardona que tal uno esforzándose toda la vida y al final lo dejen de memoria libre según Pascal uno no puede saber uno no sabe pero en medio de la incertidumbre en medio de la oscuridad una apuesta una apuesta como el que va por un bosque agotado muerto de sed consciente de los peligros del lugar y se encuentra con una bifurcación y ahora que hago ahora que hago que hago aquí tomo por la izquierda tomo por la derecha que hago como no tiene elementos suficientes le toca apostar por alguno de los dos pues entonces me voy a ver me voy por la derecha parece que sí pero no lo sé entonces la idea de Pascal convierte la fe en una apuesta en la noche la fe es un acto de la voluntad es una decisión sobre la base de la evidencia insuficiente ese es el daño que causó Pascal y joven que murió el hombre no había cumplido 40 años cuando murió lamentablemente dice uno porque de verdad que su su pensamiento es muy profundo la obra más conocida él se llama así pensamientos es una colección de escritos que él estaba haciendo como una especie de guía de perplejos al estilo de Maimónides él estaba haciendo una especie de guía de perplejos y estaba tenía una cantidad de apuntes apuntes parrafitos a veces frases entonces la hermana de él fue la que recopiló esos pensamientos y eso es lo que se conoce como pensamientos de Pascal entonces aquí es donde viene la parte existencial la fe es una apuesta en la oscuridad la fe es una apuesta sobre la base de una evidencia insuficiente la fe es como la decisión casi desesperada que tiene que tomar en el bosque al atardecer el caminante extraviado y ahora yo que hago y ahora para donde para donde pues pues que que voy a hacer pues por aquí será hay dos daños que hizo Pascal indudablemente sin intención creo yo pero hizo dos daños muy grandes primero al presentar la fe como un acto de la voluntad la sustrajo completamente del terreno del conocimiento y de la inteligencia y de la razón frase que me haya podido impresionar a mí de santo Tomás de Aquino la que tiene cuando estudia la fe en la suma teológica en la secunda secunde la segunda parte de la segunda parte que eso es lo que quiere decir secunda secunde la secunda secunde de santo Tomás estudia precisamente las virtudes virtudes teologales y virtudes cardinales cuando santo Tomás estudia la fe tiene esta frase que me parece que vale por todo un tratado la fe es la máxima perfección de la inteligencia para santo Tomás la fe tiene su ámbito propio en el conocer y en la inteligencia en cambio Pascal como subraya el aspecto de duda de incertidumbre de falta de evidencia de penumbra pero es que ese era el ambiente del jansenismo porque el jansenismo es ese es eso y si me voy a condenar y yo aquí tranquilo y si me voy a condenar y si me espera una condenación eterna y si las llamas ya las están atizando ¿qué va a hacer de mí? entonces como el jansenismo subraya la incertidumbre por eso el jansenismo degenera rápidamente en una obsesión de escrúpulos ¿no? como el jansenismo se apoya en la incertidumbre que eso no es apoyarse y como esa fue la espiritualidad que adoptó este hombre en su conversión ¿qué tragedia esa hombre? lo que hubiera sido esta inteligencia de otra manera pero es que ahí es donde viene el punto como él nunca estudió filosofía él no tenía realmente una formación dentro de la fe católica su formación fue simplemente su experiencia esa mística rara que tuvo que uno nunca se termina de saber qué fue lo que le pasó pero entonces para él eso fue simplemente algo en su corazón por eso él destaca tanto el corazón y por eso viene de él su famosa frase el corazón tiene razones que la misma razón no entiende entonces todo lo de Pascal es así el corazón el sentimiento pero la antropología de Pascal es un desastre es un desastre sobre todo cuando uno compara a Pascal con Santo Tomás ay no eso es de sentarse a llorar porque la antropología de este hombre por ejemplo él solo habla de la pasión para él las pasiones son todas negativas santo Tomás es tan equilibrado tan tan supremamente sereno y tan completo en su manera de presentar las pasiones en el ser humano el bien que pueden hacer las pasiones para Pascal no 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 la pasión la pasión es el oscurecimiento es el oscurecimiento de la capacidad de la prudencia y la pasión la pasión me va a llevar al infierno y ya están ya están creciendo las llamas ya están creciendo las llamas entonces Pascal le hizo un daño terrible a la fe en la presentación de la fe y marcó muchísimos a muchísimos porque para él la fe se sale del ámbito de la inteligencia y la quiere presentar como parte de qué de la voluntad como parte del sentimiento entonces si la fe es un sentimiento quiere decir que yo creo por qué yo creo porque no sé yo siento que yo siento que Dios existe yo siento que él está yo siento eso parece muy bonito y el día que no sienta pues se acabó Dios porque si no lo siento si yo no lo siento pues entonces lo siento mucho y ahí se acabó Dios se acabó la fe y ese es ese es el catolicismo que nace de ahí es una religión únicamente del corazón ahora uno puede estudiar los orígenes de eso eso tiene sus orígenes en la devocio moderna eso tiene todo tiene orígenes pero en algún momento hay que parar entonces quedémonos solo con Pascal después de Pascal hay que hablar de un protestante de Dinamarca un danés este es un filósofo muy creyente dentro de su línea protestante de corte luterano no es calvinista es de corte luterano y su nombre es muy difícil de pronunciar Sören Kierkegaard Sören Kierkegaard que es reconocido como el padre del existencialismo para Sören Kierkegaard la fe la fe es un salto en el vacío es más la grandeza de la fe es esa según Kierkegaard la grandeza de la fe es que no hay evidencia pero sin evidencia yo me arrojo me arrojo en Dios Kierkegaard le terminó de hacer otro daño salvaje a la fe porque resulta que se parece mucho a Pascal Pascal habla de la apuesta y Kierkegaard habla de el salto al vacío pero ¿cuál es el problema? el problema es que si la fe es un sentimiento que tiene mi corazón pues mira quédate tú con tu corazón allá porque tu corazón es tuyo tú no vas a querer que tu corazón sirva para organizar la sociedad el ámbito de tu experiencia es algo tan privado tuyo es algo tan tuyo que no puede ser público la fe no puede tener incidencia pública este fue el segundo daño que hizo Pascal porque dije que eran dos daños el primer daño de Pascal es que saca la fe del ámbito del conocimiento y por lo tanto de la inteligencia y lo sitúa únicamente en el ámbito del afecto el sentimiento y el corazón y ese es un daño ¿por qué? porque el día en el que no siento nada no creo nada y segundo daño el segundo daño es que ahora nos damos cuenta que si la fe es un sentimiento lo que tú sientas merece respeto mío pero tú no vas a querer que tu sentimiento mande en mi vida de modo que Pascal saca a la fe del ámbito de la inteligencia y saca a la fe del ámbito de lo público y lo recluye en el ámbito de lo privado porque ¿quién entiende tus sentimientos? es lo mismo que si una persona dice estoy profundamente enamorado pues yo no sé qué le verá a usted a esa mujer pero bueno problema suyo usted se enamoró no entiendo qué le gusta de ese hombre o qué le gusta de esa mujer no tengo ni idea pero es su problema entonces fíjate que con Pascal la fe se convierte en un acto de la voluntad y se convierte en un acto privado y esto es terrible porque en el momento en el que la fe se convierte en un acto privado quiere decir que lo público tiene que definirse sin fe quiere decirse que en el ámbito de lo público la fe es un estorbo una imposición caprichosa por consiguiente la fe tiene que desaparecer de lo público esa es la secularización sin quererlo este hombre tan devoto este hombre tan piadoso es el patrono de la desaparición de la fe en el ámbito público Kierkegaard va en la misma línea Kierkegaard habla del del salto al vacío y por consiguiente si la fe consiste en lanzarse en medio de la noche pues eso no le es exigible a nadie si tú quieres tomar esa decisión pues eso es más o menos tu gusto eso es más o menos tu capricho eso es lo que tú quieres como decía el filósofo ateo Fernando Sabater aquí de España ese es tu gusto si tú quieres quedarte con esa fe así no es tu problema a ti te gusta adorar al santísimo a mí me gustan las carreras de caballos ya está a ti te gusta ir a confesarte a mí me gusta contarle mis problemas a mis amigos entre copas y ya está tú resuelves lo tuyo yo resuelvo lo mío no te metas conmigo no me meto contigo y se acabó observa una cosa que el existencialismo así entendido es un callejón sin salida porque el existencialismo así entendido convierte a la fe en un acto de la subjetividad humana que está únicamente en poder del sentimiento está en el poder del gusto está en el poder de la decisión que yo tomo y eso parece muy grande para Kierkegaard esa es la verdadera fe que yo en medio de la noche me lanzo al abismo eso parece un acto grandioso no es ningún grandioso señor porque eso queda como un acto completamente subjetivo y si es un acto completamente subjetivo eso es lo que define tu vida pero la tuya no quieras definir mi vida por eso ese es el secularismo y tu sabes que una vez que se erige como filosofía de una sociedad el subjetivismo pues le van a hacer pronto un hijo que se llama el relativismo tu tienes tus convicciones según tu según tu el matrimonio es de hombre y mujer eso es lo que tu crees pero yo creo que el matrimonio es de dos o probablemente tres o de cinco que se quieran mucho los que quieran y como quieran y tú no te metas tú quédate con tus convicciones tú guarda tu Cristo para tus rezos y nosotros veremos cómo organizamos el mundo esas son las dos raíces esa es la fuente a la que quiere llegar lumen fidei frente al racionalismo que y frente al existencialismo subjetivista que cuando se habla de la luz de la fe se está diciendo no es oscuridad frente al racionalismo y cuando se habla de la luz de la fe se está diciendo es la luz que te ilumina que me ilumina que nos ilumina no es un acto privado no es un acto puramente subjetivo es un bien y es un don para todos ese es el contexto que quería compartir sobre lumen fidei volvamos al principio no es un escrito de ocasión no es simplemente llegó el año de la fe toca escribir algo que tenga por título fe no es un grito de combate que se dirige muy profundamente y con gran sabiduría a estos desafíos el racionalismo y el existencialismo subjetivista sigamos de la mano del Papa Benedicto y por supuesto los aportes que el Espíritu Santo le haya dado al Papa Francisco con este documento que es un verdadero regalo en la culminación del año de la fe Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo